Había un turco, un judío, que se quería sacar el loto y siempre iba a la iglesia y le pedía a Dios que le ayudara a sacar el loto. Y le decía, Dios, ayuda a sacar el loto a este pobre hombre. Yo soy un hombre de bien, ayuda a sacarme el loto. Y Dios lo miraba y nunca se sacara el loto, nunca. Al otro día, iba con más fe, cagado fe. Y le decía, Dios, ayuda a ganarme el loto. Yo soy un hombre de bien y quiero ganarme el loto. Nada, todos los días. El último día ya fue con altas ganas y le dijo, Dios, ayuda a ganarme el loto. Soy un hombre de bien. ¿Por qué no me ayudas? Por favor. Dios lo queía mirando y le dice, mira, güey, yo te ayudaría a ganarte el loto, pero cómprate un número, pues, conche, tú, ah. Era el rey de cagado y te iba a ganar el loto y te compraba un número. Oye. Era el rey de cagado.